¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Jacob Osteros, vamos a acudir en la historia del Resident Evil 7, Biohazel para Play 4 Pro, versión VR. Vamos a darle a comenzar, la mujer del teléfono. Algo muy extraño pasa a Mia, quien ataca a Ethan después de haberse reunido con él. Una mujer dice que Ethan, en el teléfono que sube el ático, dice llamarse Zoe por esto es lo que todo dice que... ... 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 Continuar Bueno Estamos acá Había que ir a buscar el fusible El fusible ya lo agarré Con este me cubría, con este me cubría hechazos Listo, ahora tengo que ir al ático A la concha de tu madre Concha de tu madre La de puta Veamos Cómo te sientas Hija de puta Está muy bueno ahí Hija de puta Y la hecha, no la tengo Ahí está Hija de puta Ahí grabó, en teoría. Vamos a ver qué hay acá, vamos a ver qué hay acá en la puertita esta, medicamento, hola. Vale. 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 No, no, no. Bueno, vamos a subir el puto ático. Concha tu madre. Concha tu madre. Re jordido apuntar. Viejo puto. Ganamos un puto trofeo. Re jodido de apuntar, boludo de la concha a la madre. Vamos, no te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? Pues arriba, dormilón. Es la hora de la cena. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Comida, puto. Y mía. Puto. Puto. ¡Uf! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡Ya está para él! ¡Cuáles de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se supía que iba a ser una pena especial. Ven aquí, chico. ¡Shh! ¡La concha de tu madre! ¿Qué onda? ¡Teléfono! ¡No! ¡Se movió la vieja! ¡Uh! ¡Se movió la vieja! ¡Vamos a ver si hay algo! ¡Vamos a ver si hay algo! ¡No hay nada! ¡Y ese cuarto! ¡Y ese cuarto! ¡Está unos perlantitos! 3 personas desaparecidas por Doom Way 3 personas desaparecen 3 personas desaparecen 4 personas desaparecen 4 personas desaparecen 5 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 personas desaparecen 6 personas desaparecen 5 personas desaparecen 5 personas desaparecen 5 personas desaparecen 5 personas desaparecen 6 personas desaparecen 5 personas desaparecen 5 personas desaparecen 5 personas desaparecen 5 personas desaparecen 6 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 personas desaparecen Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Aquí hablamos. Espera, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayúdame. Vale, ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiera ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. ¿O nada? Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? ¿Cuánto es esto? Tenemos que salir de aquí. Antes, tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndeme ya. Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtenle. Uh, se está bajando eso, güey. ¡Pero, sube la puerta! ¡Fuera! 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 ¡Espera! ¡Uuuh, a la mierda! ¡Muyendo con el granito! ¡A la mierda! ¡Fuera, sube! ¡Fuera, sube! ¡Fuera, sube! ¡Fuera, sube! ¡Ahora eres parte de la familia! ¿Tú crees que puedes dañarme? ¡Ahora eres parte de la familia! ¡Fuera, sube! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta! Voy a describarte como a un pesado Concha tu madre La concha tu madre estaba atrás Y la concha tu madre ¿Crees que eso te va a ayudar? ¿De verdad? Bonito coche ¿Me dejas dar una vuelta? Bonito coche Gracias boludo acá Concha tu madre La concha tu madre Que hijo de puta me mató La concha que te repario Que hijo de puta Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente no me creería Inténtenlo ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! Voy a mataros a todos Dale, metete la concha A tu madre Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale A la concha Tu madre ¿Dónde se va? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Un bonita noche, Isaac! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! No, concha, tu madre Joder, mil puta Hijo puto ¿Dónde salgo ahora, guacho? ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! ¡Espera, genial! ¿Qué sabes? Concha de tu madre ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, puta! ¡Joder, concha de tu madre! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, vamos a guardar acá Vamos a ir a la parte 3 mañana Espero que os haya gustado El Resident Evil 7 para Play 4 Pro versión VR Nos vemos mañana Chau chau